Desde el hermoso departamento de Huampo, Guapalíes, Yata, distrito de Cintas, San Pedro, para todos ustedes, Loita Romero Ojos que me pecen, corazón que no siente, puedes hacer todo lo que quieras Donde mis ojos, donde no los vean, mi corazón, donde no los sientan, mi corazón, donde no los sientan Llegas a casa contigo gracia, con tu cariño y más tu regalo Solo te pido amorcito mío, nunca traiciones, alguien que te quiera, nunca lastimen, alguien que te ame Así es, Alma y de Romero, la experiencia de la vida nos enseña En el amor, hay que sabor, ganar y perder Así es, Loita, ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, corazón que no siente, puedes hacer todo lo que quieras Donde mis ojos, donde no los vean, mi corazón, donde no los sientan, mi corazón, donde no los sientan Llegas a casa, con tu hipocresía, con tu cariño y más tu regalo Solo te pido amorcito mío, nunca lastimen, un amor sincero, nunca traiciones, alguien que te quiera Cuántos guanoqueños serán muy celosos Cuántos son cachimón, serán mentirosos Hacen igualito, hoy los ayacuchanos Así igualito, los cusqueñitos Cuántos guanoqueños, serán muy celosos Cuántos son cachimón, serán mentirosos Hacen igualito, hoy los ayacuchanos Hacen igualito, los sureñitos Ay, 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 ay Y los hermanos Romero, para mis siete hermanos Con amor y cariño Gozal, gozal, baila, 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 baila Esa cintura, esa caída Esa cintura Ay, ay, ay ¿Dónde están los solteros? Y los solteros a colargos ¡Claro que sí! ¡Vamos Roddy Flores! Mis amigos de Norte Y nuestro amigo Vito Ramos Maita En Huancabelica Ay, ay, ay Y nuestro amigo Vito Ramos Maita Que no hay ser ¡Norte! 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 Gracias.